Hola, mi nombre es Sofía, soy estudiante de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y también trabajo en el Ministerio Público Fiscal en mi provincia, en el área de química legal. Yo les voy a contar cómo se vive acá todas las medidas adoptadas tras la pandemia del coronavirus. En mi país el primer caso confirmado fue el 3 de marzo por un caso importado desde Italia y luego el 7 de marzo tuvimos el primer fallecimiento por coronavirus. A partir de ese momento se empezaron a implementar distintas medidas, entre las cuales a mediados de marzo por ejemplo se suspendieron las clases presenciales en todos los establecimientos educativos y también se restringió la circulación tanto aérea como terrestre en todo el país a nivel nacional. Otra de las medidas que se tomaron para la misma época fue el cierre de las fronteras. a los extranjeros no residentes en el país. Y también, bueno, el 20 de marzo finalmente se estableció la cuarentena obligatoria que hizo que todos los ciudadanos y ciudadanas nos tuviéramos que quedar en nuestras casas sin la posibilidad de circular a menos que estuviéramos trabajando en alguno de los sectores considerados esenciales como la alimentación, la seguridad o la salud. Esta cuarentena inicialmente planteada hasta el primero de abril se fue prolongando y evolucionando con distintas modalidades hasta la actualidad. Hoy en día, a 10 de mayo, hay 300 muertes confirmadas por coronavirus en el país y la mayoría de ellas han ocurrido en los grandes centros urbanos fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Esto trajo como consecuencia que la cuarentena se haya flexibilizado un poco en otros sectores del país mientras que en Buenos Aires aún se mantiene bastante estricta y restringida la circulación. En el caso particular de las actividades académicas y educativas no está planificado retomarlas de forma presencial en el corto plazo entonces se han ido desarrollando y mejorando las maneras para mantenerlas. En todos los niveles se mantiene el dictado de las clases virtuales y, por ejemplo, en el ámbito académico las reuniones de grupos se mantienen también por estos medios. Por ejemplo, en el grupo en el que yo hago mi doctorado realizamos seminarios virtuales en los que nos reunimos y discutimos distintas temáticas cada 15 días. También las defensas de tesis de grado y posgrado se siguieron manteniendo y se han realizado de manera virtual. A su vez, en casi todas las provincias de mi país también se ha implementado el uso de tapabocas obligatorio para todos los que circulamos en la vía pública. Bueno, como les comentaba al comienzo del video yo también trabajo en el Ministerio Público Fiscal y esta es una actividad que está considerada como actividad esencial entonces he seguido asistiendo presencialmente pero se han modificado algunas características del trabajo como nos han reducido el horario laboral trabajamos la mitad de la persona en una semana la otra mitad en la otra de esta forma se evita el contagio porque somos menos personas mantenemos la distancia adecuada para evitar el contagio que es de un metro y medio, dos y también contamos con todos los elementos de protección personal para este trabajo. Bueno, quiero agradecerle al colectivo por haberme invitado a participar y espero que les haya resultado informativo de la situación de Argentina. 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!